saludos mi gente donde está el campo de béisbol que se hizo viral que se ha hecho viral señores uno de los campos de béisbol más bonito que hemos visto impresionante señores y eso que no es de grandes ligas que es mucho decir este mucho más bueno para mi gusto es mucho más bonito que muchos que todos los estadios de grandes ligas que es mucho decir repito para mi gusto puede ser que usted le guste otros señores gracias por ser parte de esta gran familia nación en viviendo aventura les saluda les desea muchas bendiciones una imagen hermosa de un campo de béisbol a orilla del mar fue de las publicaciones más virales en el mundo del béisbol en los últimos días pero la misma pregunta aparecía en el post que incluso donde está desde el post que hizo esta imagen el mismo pues pero se preguntaba dónde estaba esta preciosura imagen pues nos dimos la tarea de buscar exactamente dónde se encuentra el increíble estadio en la fotografía donde aparece el lugar y pues algo implacable perdón importantísimo a una belleza y uno de los usuarios trató de guiar sobre este estadio diciendo que era el point land de california cerca de san diego así es pues pero tras hacer una corta investigación se ha determinado que ese no era el diamante de un béisbol correcto pues este era de una universidad con un tamaño más grande y aunque parecidos pero el detalle determinante fue la calle que corre por la línea de la tercera base algo que en point line loma vista es una pista de atletismo o sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra aunque son un poco parecido pero no es el mismo lugar así que se continuó con la búsqueda para encontrar este lugar y el estadio que se hizo viral es llamado from work field y se encuentra en san pedro esto es en california cerca de la ciudad de los ángeles así es señores así como ustedes pueden ver esta preciosura de imagen que ustedes pueden deleitarse con ella para mi gusto repito es uno de los estadios más bonito que existe para mí el más bonito hay otros que son muy bonitos claro está por como es por ejemplo aquel que está en iowa que hay un maizal para mí ese es impresionante también pero este es de los más bonitos que he visto señores así es que antes de continuar quiero por favor invitarles a suscribirse al canal dejen sus comentarios que les parece este estadio dejen sus comentarios en el mismo también señores cuando ustedes le dan like youtube recomienda nuestro contenido a otra persona así que por favor haganlo suscríbase que es gratis señores que les parece este estadio hacemos la pregunta para saber qué les parece esta preciosurísima señores de estadio que está como decía en california específicamente el lugar se llama san pedro señores gracias por ser parte de esta gran familia de nación mvp edward ventura les saluda que dios les bendiga